...elieta de Jesucristo... ...aah...ni manyetenga a Nya Sao Ito Abeyro Morendio Muya Okorendire Gabun Kabun Noren Kabun...Mong Norinin Koroche Nya Sao Korendire Mugako Linin Korocha Abun...Nya Sao Korendire Nilo Chabana Bago Gabun Nya Sao Nyare Kovarende...Ine Nene Manya Sae Nabuto Gote Banga Oyo Nya Sao Kori Rai Yonsi Konyoranga Kore No Mare Basen Kayao Basi Bonobarimota Manyetia Marieta Anekabisa...Igongo Rokupasta Thomas Nyakundi...Gongo Randi Arikerine Kenyore Gokubogeta Arinonde Amone Kanisa Ne Ministirio Koro Kuneemia Pente Kosto Chachi Bonobarimota Keri Kabisa Nigo Manyetenga Nigo Ante Kete Nya Sae A Korendire Kona Sore Namangana Yogo Etera Makongwa Sobukimabugaho Nima Nye Tenga Nya Sae Nero Rago Konya Tuminyoka Muinaria Ese Ngo Mugusiago Tebanga Egi Asireira Rago Rari Keri Gelimate Bonobarimota Nya Sae Nere Rari Chibun Ase Binto Biyonsi Vidioko Etera Nere Rikon Nere Rikon Gino Nidigeti Gokor Kwanenga Tenga Nya Sae Aengwesiko Nere Rake Nene Nere Pindi Eke Pindie Eke Nere Pindi Eke Pindie Eke Nere Pindie Eke Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.